¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo bastante, bastante especial, bastante guapo porque hace cuestión de 30 minutos Han presentado de manera oficial, amigos y amigas, la skin que vamos a tener Universal, por supuesto, que vamos a tener para esta nueva temporada High Caliber, el bundle completo, tanto, en este caso, de skin para los accesorios La skin universal, por supuesto, y también el amuleto Todo esto costará bastante, bastante caro, lo puedes comprar con chapas que puedes conseguir jugando O también, en este caso, con créditos 06, que eso ya tienes que amoquinar Tienes que gastar de billetera, así que la verdad que, bueno, tenéis esos dos métodos de pago Que la verdad que están bastante, bastante interesantes Pero justo he hecho este vídeo, aparte de mostrar la skin, hablar un poquito sobre la skin del arma Sobre todo para pedir vuestra opinión de, en este caso, por qué os vais a comprar esta skin Yo os respondo ahora mismo a esta pregunta y es que básicamente han sacado, yo creo, la mejor skin Para los accesorios que podían sacar En este caso, la skin para las mirillas Color oro A bebidas, amigas, color dorado Esto es una completa locura Y yo creo que es lo que más mola del bundle Por supuesto, Pablo, ¿se puede comprar La skin de los accesorios solo? No, si quiere comprar La skin de los accesorios tiene que comprar El bundle entero, así que, bueno, es lo que hay Pero bueno, la verdad que está Bastante, bastante guapa, sinceramente Está bastante, bastante chula y yo creo que se va a comprar Este bundle principalmente por esto Por la skin de la mira Que está bastante, bastante guay Esto lo llevan haciendo, pues nada, hace bastante, bastante poco Hace cuestión de seis meses, a lo mejor, dos temporadas Y sinceramente yo creo que les da bastante, bastante dinerito Sinceramente porque queda genial en las miras Y sinceramente camuflajes de este tipo OG, por así decirlo La verdad que estaba claro que iba a quedar Muy top, como es en este caso El color oro La verdad que la skin universal, a ver Sinceramente, pues bueno Un poco trabajada al final Es lo que siempre he dicho Sinceramente me parecen las mejores skins del juego Las primeras, como tal Las que estamos teniendo en estas últimas temporadas Pues bueno, tiene poco curro, como tal Mira, esta última de Crystal Guard Me ha gustado Pero esta sinceramente, pues no sé Me parece un poco cutre, también os lo digo Pero bueno, sinceramente Es lo que hay y es lo que toca Habrá que comprarse el bundle entero Si quieres, en este caso La skin para los accesorios Que es lo único que yo quiero Bueno, yo también quiero el arma universal La skin universal Por tenerla Por coleccionismo como tal Pues mira, la tengo Y también el amuleto Pues bueno, que es una putísima mierda Pero está bastante, bastante bien No nos podemos quejar La verdad que aquí tenemos el bundle Al completo de la skin universal Más skin para los accesorios Mira, empuñadura y cañones Y también tenemos su amuleto Todo esto, como digo Lo podréis comprar con créditos R6 O con monedas Que se consiguen jugando Al juego normal y corriente Así que chavales No me voy a entretener No me voy a entretener más Os voy a dejar directamente Con una partida bastante, bastante guapa En el mapa del litoral Que jugamos junto a Caramelo Antes de la presentación de la temporada La verdad que fue una partida Bastante interesante Donde me salió todo Menos en la primera ronda Así que nada Un placer como siempre Os dejo directamente con la partida Abajo en los comentarios Decidme Que pensáis Que opináis En base a esta skin Os la vais a pillar Y por qué Nos vemos gente Chao, chao Disfrutad de la partida Voy a subirme aquí un poquito Ahora sí Porque había un pavo aquí Venga Hostia Se ha demayado Eso a la derecha Es un harlon Gente Vale Voy a entrar a jugar Luceando yo creo El de harlon está muerto Así que yo creo que podemos entrar Mete una cámara ahí Y dime cómo está ¿Qué pasa tú? Es una pierna Me parece ¿Qué es lo que es esa? No sé Hay alguien detrás de Que no sé dónde conecto La verdad Un segundillo Mira la camarita ¿Tienes una azul? Vale Es que tengo Electrificado ¿Por qué? Bueno más No le da la pinche grada Esa No le da la pinche grada Esa Oiga Sí, la bandida ¿No? ¿Qué ha dicho? Ah, era otro Ha tenido los timing ¿Tienes un bluster? ¿Tienes un bluster? No, gente En cuanto A ver Yo estudio En cuanto Acabamos Aquí de la Último ¿Dónde puede estar? Agua Agua Seguramente abajo Agua Agua Pues no Estará aquí A la izquierda Al cerrado Guau Guau Puto sofá Loco Sí, sí El sofá Sí, mira Fíjate Me ha subido el aro Fíjate Me ha bloqueado Y lo tiras a la pared Que eso ha sido el sofá Porque me ha bloqueado Te lo juro Tío Podemos lucear Aquí El principal Venga Dale No, la verdad Que estoy haciendo Esto ¿Has reunido a esto? ¿Es el hacer el tuyo? Diría que sí Mamá, es todo claro En esta rueda Pero Archie me pique a baño Uno baño Buena paletti Vete para atrás Vete para atrás Pipe 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 Voy yo, eh Ahí de una Vale, dale Pique a tu primero Para el culo Miro baño No hay nada Aún un conector Muerto conector Muerto cárcel Detrás ¿Qué tienes, Sedax? Eh, planta Palo Ah, tengo yo No, en principal Principal Bro, no sabía que tenía el defuser Tío No he puesto aquí yo la cámara Buena No sabía que tenía yo el defuser Tío Eres un Eh, puercus Eh, frager Indominus Indominus puercus Es que no sabía que tenía el defuser Tío Ya me iba a ir a buscar al otro Tío Como me di a minuto Por ser buena gente No pasa nada Ahora hago así Está mal el contador Entonces, ¿no? Eh, está mal el contador Entonces, gente Vamos a ver La presentación Cuando he Chaval Cuando me ha dicho Me lo que era A la 7 O a las 7 y media Bro En serio Es a las 7 y media A las 7 O 7 y media Como Dios Como Dios Me voy a pegar un tiro Me voy a pegar un tiro Con sustos Muchas gracias, compañero Ah, bueno, muchas gracias Si soy yo Dios Vale, cachimbas Escucha que me voy para abajo Con el maestro ¿Por qué? Sí, sí, hasta al suelo Me voy a rosa, literalmente A rosa ¿Qué presión? Vamos, Juca Sí Menos la otra Que te toco a tu directo ¿Pas el pase? No, te cuesta No, no Me jodió bastante Esos que tocan Tac, tac, tac Ah No Yo pensé que estaba tocando Al lado de mi casa No, no Es que se escucha Pero súper real Verdad Te lo juro Que me tengo que quitar El exer Y ir a la puerta Yo no sabía Que pasaba No, aquí no Voy a poner Yo es que cuando Lo escuché la primera vez Dije Uy Digo, esto Mola Es horrible Es que coño Es que se escucha Súper, súper bien Tío Es que se escucha Muy bien Es que se escucha Muy bien Estoy con el vídeo De Pablo De jugando A ver Aquí me has cago Refuerza Me has cago Refuerza Como un perro Vale Me voy para abajo Hostia Todavía hay peso Sin refuerza Ardo Sí Pues no sé Por qué La verdad Si la pena He puesto 5 refuerzos De hecho He puesto los 6 Pero te lo juro En los 6 He puesto yo El currante del equipo Hostia Pero si estamos todos fuera Aquí estoy Como la pujita ¿Alguien quiere algo Que avise? Tiene un dron aquí Tiene un dron aquí Tiene un dron aquí Tío, cuidado No entiendo dónde está La verdad Atento Atento a mi time Me voy a pasar por un tronante Me dispare Vale, hay gente aquí Fuera de buscar Han tirado Peña blue Desde la dronera esa Titi ¿Qué va? No sé si juega Yo creo que sí Yo creo que no jugará más que yo El narco Tengo las tres cuentas en diamante Mira ¿Quién te pregunto? Nadie Pero vea Ahí lo tenés No sé Si hueco Sí, se juega más que yo Yo no lo juego Apenas Gente Venon 2 Me encantó Y no es coña ¿Sí? Sí, sí, sí Me mola muchísimo Tío Yo creía a mi primo Que eso Fidó una mierda De película No la quería ir a ver A Pablo tampoco le gustó A mí me encantó La primera fue buena La primera fue mala Te lo digo Mala no No me pareció Que no había No pasó nada Y la de Venom 2 Literalmente pasaron cosas En los últimos 20 minutos De película No Yo le he quedado a Pablo Yo le he quedado a Pablo Es una mierda Literalmente Lo único bueno En los últimos 20 minutos De la película Yo le creo Se ha tirado Ah, no, se ha tirado Yo he hecho películas Que me lo dicen Que son buenísimas En una mierda Yo sé que a lo mejor Soy yo, ¿eh? Pero a mí la película, tío Seguramente, Pablo No pega, coño Fiquédame, amigo Venga Venga Van para Blue, ¿vale? O sea, abajo Rosa Y VIP también ¿Entra? Sí, he muerto uno Aguanta Uno VIP Muerta VIP Ah, que lo tengo Último Pensaba que te lo has cargado tú, Pablo Ah, estaba disparando a ti A mí no me ha disparado a nadie No sé ¿Todo el servicio por fanar con un segundo? Otro mana, ¿eh? El mismo sitio En la ventana A lo mejor me he pegado Aguanta 10 segundos, Pablo ¿Está plantando? Tienes huevos a plantarme ¡No! Me pensaba que me estaba plantando en la puerta, bro ¿Se ha movido? Sí, pero se ha movido 100%, se ha movido 100% Eh, no lo sé Yo creo que en el momento que he ido hacia la puerta, ese camino, yo creo que se ha movido Porque le he disparado justo para eso, ¿sabes? No por el tiempo, ¿eh? Si te das cuenta, son 7 segundos y medio Se va a empezar a plantar ahí desde el tío Bro, me va a poner la... Yo le pregunté a Melo que anime era bueno para ver ¿Anime? Que vieran... Creo que Naruto fuera Anda ya, coño, ya Naruto En vez de verme el anime, no sé, después de verlo en ese episodio, me vi una película O si no, Naruto, Melo Era Death Note Era Death Note, ¿cierto? Y la mierda de película más mierda Claro, le dije Death Note porque fue como el primero que yo me vi Y me mola muchísimo Y se vio la película de Netflix Que, a ver Es mala Pero tan entretenida Pero lo suyo era anime A serie ¿Y cómo salgo a ser malo y bastante entretenido? No con las películas que son muy malas Por ejemplo, la de Sarnado Todas son malísimas, tío Pero, ¿sabes? A que sí, es así Pablo dice que es mala Pero vas a hacer entretenida Coño, la película es muy mala Pero no se entretenida ¿Ves? Eso, papá, no había escuchado mi puta vida Es muy mala, pero es entretenida Coño, Arco, tú eres igual jugando Pero eres entretenido, ¿sabes? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pinchando, a ver, pinchando Uy ¿Por qué cierras? ¿Quién es el visit? Ah, el puto Pablo, tío El puto Pablo parece un cobre 8, tío ¿Qué pasa? Es un cobre 8 ¿Para qué quieres abrir ahí? ¿Vas a jugar tú en parque o algo? Hombre, tú la verdad es que no O sea, como parece Por eso, tío Por eso es de live Justo por eso Bomba localizada por el enemigo A ver si nos daña el nuevo personaje Hacemos aquí compito con estas cosas, tú No, si hoy no vas a poder jugar con el nuevo personaje ¿No? Ya, pero mañana sí Mañana sí Bueno, mañana comé un cabrón Además Bueno, Varus es tesoro ¿O qué? Mañana Sí, mañana sí Que es cuando Ah, no se puede decir, ¿no? Sí, yo creo que sí No, yo creo que Vamos a ver, chavales No seamos tontos Vamos a ver Cuando presentamos una temporada El día siguiente Siempre es technical test Pero eso siempre lo han hecho así Vamos a ver Es verdad, mira Vamos a ver Presentaciones en 20 minutos en principio, gente ¿20 minutos? No era a las 7 y media No, si te metes nuestro embargo Hostia, la madre que me parió Tengo que cambiarlo eso, gente Yo sí, tío De hecho He iniciado directo a las 5 Pensando que la presentación era a las 6 y media Para hacer, yo qué sé Dos horitas de directo Y la presentación es a las 7, ¿ah? Y me he tenido que quedar una hora más Tengo que estudiar, tío El miércoles tengo un examen Yo al pie, ¿o qué? Osa Es un grado, tío Estoy estudiando un grado Vale, muerto uno Otro más, osa, ¿vale? Sí, osa, tío Que está la última Buenísima, muerta Nice Ahí, para entrar, cocina a ventana, ¿vale? Rúlbete ¿Quién marca? Me pusean, ¿eh? Puerta No, aguanta, tú aguanta, ni te muevas, ¿vale? Estoy ya La izquierda Mueva de la izquierda Otra más A un tío, ¿qué? Vale Muerto Buenísima, tío No había eliminado Let's go Buena, ¿eh? Vale, pues voy a cambiarlo Voy a cambiar eso Vale Le saben de Rainbow Ojalá, tío Pero no Buena partida Patluski Buena partida 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 Buena partida